Bien, amables amigos, estamos arrancando, amables amigos, estamos arrancando en el episodio número 4, Ricardo. Sí, efectivamente, ya muy lastimado del rostro del tabique nasal, muy lastimado, vemos al argentino, momento, momento para hacer pintas del canelo, sin dejar de disparar la mano izquierda, que sirve para mantener la distancia y a distancia a este rival que es peligroso en todo momento. Un rival que empieza a ir hacia atrás, que ya sintió el poder de puños del canelo, que lo vemos muy bien en esta división Super Welter, utilizando ambos guantes de 10 onzas. A partir de esta división Super Welter, hasta completo se usan guantes de 10 onzas, 280 gramos en cada guante, un total de 560 gramos, exactamente más de medio kilo. Y el canelo dominando este combate sin meterse, haciendo las cosas con inteligencia, pintando, caunteando, que ese se resorteó con la cintura, con las piernas, y regresa a contraatacar, haciendo bien las cosas el canelo. De manera, amables amigos, que vean nada más este que es, el orgullo de los Álvarez Barragán, y una toma excepcional. El día de hoy, el equipo estelar de producción en la capital de la República Mexicana. Ahí le metió el óper de mano derecha, y lo obligó a retroceder Gonzalo Reyes, y aquí en el remoto Raúl Villarreal, le metió a la izquierda en forma de gancha Oscar de la Ollo. Para que sepa la gente, el público que está viendo por televisión, está llena de sangre, del cuello, la nariz del cuello, lo que tiene que ser el canelo, usar el jab, pegarle la nariz, y noquearlo. Efectivamente, ahí lo cintó, oper de mano derecha, espectacular. Vaya manera siempre este tipo de peleadores amables amigos. En la división de los pesos Super Welters, hay algunos que dicen que son los medios junior, a partir de esta división, ya, ya duele, ya hay golpes que hacen roncha como los que criticaban inmenso. Orgullo de Santo Cabal de los Plátanos, Pupino Cuevas, un hombre que fulminó, de manera espectacular, ángeles cuadra, y en esta división, y la gente se la entrega, estalló en la mano derecha en forma de recto, al antebrazo izquierdo, y esto también en tú, me Ricardo, tú, me Ricardo. Sí, efectivamente, aquí el canelo conectando bien, sin meterse, sin confiarse, llevando esta ventaja, y aprovechándola con inteligencia, el canelo le sacudió el sudor, y al mismo tiempo la sangre que nos salpicó hasta acá todos, la chamarra de Óscar de la Olla tendrá que mandarle a la pintorería esta misma noche, pero viene el canelo Álvarez. Este tipo de peor, con las repeticiones, cinco envíos espectaculares, el canelo, el tapatío, el paisano de aquí, el inolvidable Raúl Rodríguez, de José Becerra, de Frener, a la Gran Torre, el de Toño Abelar, de Jorge Baca, mientras tanto amables amigos, vamos a ir a la capital de la República Mexicana, regresamos. Amables amigos, Óscar de la Olla, inmortal, 10 cetros o ecuméricos obtenidos. ¿Algún peleador, algún peleador, Óscar de la Olla, que te hayas enfrentado con características particulares como el argentino Coello? Yo creo que son fuertes, de aguante, y que no se caen, pero lo que tiene que suceder ahora es que yo me enfrenté a un peleador que se llamaba Icortei, de África, en victo, fuerte, no se caía, me aguantó los 12 rounds, lo tumbé 3, 4 veces, él me tumbó 2 veces, era un peleón, pero lo que me ayudó en esa pelea fue el jab. El jab es la clave para la victoria de cualquier pelea. Efectivamente amables amigos, tenemos el jab y el recto, y yo el recto, el más poderoso, pero nada más como está abriendo el zafarrancho de combate con la mano izquierda en forma de gancho, el canelo, que en ocasiones lo desborda la pasión, y está abriendo la boca, pero no, no porque tenga falta de condición, porque son los nervios, porque el oponente no se cae, no se cae, y también este tipo de confrontaciones Ricardo López Mala son para aprender. Vieron las puntuaciones oficiales, los jueces, a todo el público, 40-33, 40-33 y 40-34, los tres jueces, todos a favor de Saúl El Canelo Álvarez, que está haciendo una pelea muy inteligente. ¿Consideras, Óscar, que esto le va a servir de aprendizaje? Claro que sí, como la última pelea que tuvo El Canelo Álvarez, en donde los dio un susto, pero lo que me gustó de esa pelea es de que aprendió, se ajustó, el estilo lo cambió, para ser más inteligente, para tener más experiencia, para llegar al nivel de campeonato, necesita estas peleas. Está cerrando de José Miguel Scott, amables amigos, la noche que Sean Mowgli, el trinco fue My Golden Junior, fue una promoción de Óscar de la Olla de Golden Boy, vean nada más esta toma, ser y tal, amables amigos, vean cómo está caminando, este que hace El Canelo Álvarez, pies planos, un hombre que reiteramos, fue un paso, Walter movidito, rapidito, fue Pipino Cuevas, un hombre que pegaba brutal, que pelea aquella con Roberto Manos de Piedra Durán, pero aquí El Canelo está tratando de horadar la roca a Ricardo. Sí, las peleas son de estilos, y el estilo de El Canelo es veneno para este peleador argentino, que ya no siente lo duro, sino lo pipido, sigue sangrando abundantemente, muy lastimado del tabique nasal, y haciendo fintas, ese engaño para después conectar un golpe, no esperado por El Argentino, que se encuentra apabullado, debe mantener esta ventaja El Canelo, así como lo está llevando a cabo con la izquierda, rematando sin meterse. Una repetición extraordinaria, la del Canelo recta de mano izquierda, ¡ahí lo tiene! ¡Ahí lo tiene! ¡Gancho a la zona espática! ¡Extraordinario! Un gancho a la boca del estómago, le sacó el aire y ya no se levantó. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? 5 minutos, tienes 5 minutos. Ahora se está, se le está dando tiempo porque considera que es un golpe bajo. Son de acuerdo, Oscar, le está dando 5 minutos porque considera que es un golpe bajo. El referí consideró que era un golpe bajo, pero yo creo que le dio al mero punto, en la mera, a la boca de la panza. Estoy de acuerdo contigo, lo que le llamaríamos la boca del estómago, en el lenguaje coloquial, en nuestra nación tan rica. Tenemos que ver la repetición, pero yo creo que fue un golpe bien efectivo. Señoras y señores, amables amigos, doctora, ¿qué le fue a ver al argentino Coelho? Sobre todo porque trae una fractura en la nariz y trae bastante sangrado, entonces se debe determinar si se paraba o no. Ya también hay decisiones de sus entrenadores, decidieron que se van a continuar y pues se va a continuar la pelea. ¿Está fracturado de la nariz? Seguramente sí, sobre todo por la deformidad que tiene evidente y por el tipo de sangrado que presenta. Gracias doctora, señoras y señores, ¡está fracturado Coelho! Está fracturado Coelho por el tipo, por el tipo de sangrado que está teniendo y ¡vaya impacto brutal! Pero no tuvimos oportunidad, sí, eso. Pero mi gente, no se crean, ahora es lo que yo veo que el cuello agarró su segundo aire. Lo veo más fresquecito, lo veo en donde está tirando más golpes, lo veo que tiene confianza, que tiene que cuidar el canelo porque el cuello sigue siendo peligroso. Bien, la doctora se llama Nadia Medina, madre, saliendo así aquí. Aquí estamos en un episodio más, Ricardo López Nama. No debe dejarle la iniciativa a Saúl el Canelo Álvarez, a este peleador argentino, porque muchas veces los boxeadores lastimados suelen ser más peligrosos que estando bien, ya que cualquier golpe que tiran es un golpe de ahogado y hay que recordar que en el boxeo bastan un solo golpe bien conectado para darle vuelta a la balanza y cambiar muchas veces hasta el resultado de ella. ¿Cuándo detienen la pelea? Pero mira, Oscar, lo que tú dijiste, lo que tú dijiste, no nos creamos de que Coyo está lastimado porque aquí empezó a soltar más golpes y es cuando lo pararon a la pelea. Como dice el finito, el boxeador lastimado es el más peligroso. Pero sí, estás de acuerdo que estaba tirando golpes y lo paró exactamente el referee en el momento más adecuado. La manera de tiempo que el Canelo lo iba a noquear, el referee lo hizo bien porque ya era demasiado golpe que el cuello estaba recibiendo. Sí, yo también estoy con Oscar de la Hoya, creo que ya había recibido bastante castigo e inclusive el golpe que conectó en el round anterior fue un golpe lícito al estómago. Se fue a la lona, se le fue el aire y aquí vemos la repetición. Vamos a ver la repetición de lo que fue este asalto. Ya estaba muy lastimado este peleador argentino, no aguantó el poder de los puñetazos del Canelo Álvarez que hizo un buen trabajo, demostró técnica, velocidad, bien en esta categoría y sigue, sigue en ascenso, sigue aprendiendo este muchachito para aspirar a un campeonato mundial absoluto. Pero Oscar, con tantas peleas que hiciste, ojalá Raúl Villarreal nos repitiera la imagen. No fue un golpe para detener la pelea. No fue un golpe para detener la pelea, pero yo creo que el referee tenía miedo que el Canelo lo iba a tumbar, lo iba a noquear y iba a quedar en la lona. Pero no consideras que había que dejarlo, que había que dejarlo y en una actitud ofensiva más intensa, más visible, hubiese parado la pelea. Claro que sí, pero el referee era su decisión, la hizo bien. Obviamente queremos ver más pelea, queremos ver más sangre. Yo no quiero ver más sangre porque mi chaqueta ya está llena de sangre, pero el Canelo lo hizo muy bien. Mira, ese golpe Ricardo, ese golpe, antecede a la detención de la pelea. Regresamos. Vencedor de esta pelea, por knockout efectivo en el sexto round, y por lo tanto, campeón hecho en Jalisco, y nuevo campeón mundial de plata de peso Super Welter, Saúl Canelo Álvarez.